Saludos mi gente, Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones. Vamos a ir al punto, vamos a ir al grano. Saludos mi amor, ¿cómo usted se encuentra hoy? Hoy el video no es como lo que están acostumbrados. Me voy a explicar. Techi y yo tenemos un debate que necesitamos un 9-11. Vamos a hacer team aquí, vamos a hacer, vamos a crearnos team. Team Dina. Sí, y Team Techi. Vamos a ver quién realmente tiene la razón aquí. Ay, ay padre. Sí. Oración. Ok, vamos al grano, vamos al grano, vamos al grano. Voy a hacer un ejemplo. No te quiero el papel. Voy a hacer un ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Esto no es un papel. Ay, yo me someto. Esto no es un papel. Yo me someto. Esto es la computadora que yo lo escribí ahí. Me gustó. Mira, vamos al grano. Esto pasó ahorita. Ok. Dina adobó un pollo, unas pechugas. Yo creo que ya con eso se están riendo. Parece el debate. Dale. Oye, esto es un debate gracioso, parece gracioso y todo eso, pero es serio. Esto es algo muy serio. Especialmente porque es el secret chef. O sea, acaso no sabía, antes de que cocina. So, él tiene que siempre tener el crédito, pero... Vamos a ver quién está de mi lado y quién está del lado de ella. Team Dina. Dina adobó el pollo, ok. Lo adobó. Yo lo hice. La pregunta es... ¿Quién lo cocinó? No. Adrián, el de nosotros, fue a comer y preguntó, vamos a decir así, quién hizo el pollo. ¿Quién cocinó? ¿Quién cocinó? Ah, yo hice el arroz blanco, la bichuela. Dina dijo, yo. Y yo dije, yo. Porque ella está diciendo que como ella lo adobó, eso es la mayor colaboración. Claro, es mi sazón. Y yo lo que hice fue tirarlo a freír y ya. Es mi sazón. O sea, es mis condimentos. Sí, pero si tú no le das la temperatura adecuada en el aceite, el tiempo adecuado, lo volteas bien, o lo puedes quemar o lo puedes dejar crudo. Entonces, yo creo que yo cociné. Sigue teniendo mi sabor. Porque aunque esté seco, tiene buen gusto. Aunque esté medio quemado, le sacamos lo de encimita y sigue teniendo el buen gusto. Pero yo creo que yo hice la mayor colaboración. ¿Cómo? Si yo viera, es como decir, ok, yo te di ese pollo, tú lo freíste, va a saber bueno. Bueno, y si tú no sabes cocinar... Cuidadito. ¿Tú te acuerdas que yo no sé cocinar? No, 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 a la persona. Que si no sabes cocinar, por ejemplo, tú puedes adobar unas costillas. Y si yo voy para el grill a hacerla y no sé usarla al grill, no sé cuándo voltearla, qué temperatura dejarla. Tú estás diciendo eso porque una vez por poco cociendo todo esto en fuego. Entonces, la pregunta es, ¿quién cocinó? ¿El que adobó o el que veló el sartén o el que veló el grill, el que le dio vuelta a los pastelillos, por ejemplo? ¿El que le dio vuelta a las costillas? Yo digo que cociné yo. Es que siempre es un debate, las veces que yo he adobado las carnes o viceversa. Si yo he tratado, a veces tú has adobado la carne y yo la he hecho y tú dices, no, yo cociné. So, cuando eres tú. Mira, tú es todo para allá y nada para acá. ¿Ok? No, no, tú no puedes ver qué te pasa a ti. Eso no pasa así. Uno tiene que tener crédito. Realmente yo cociné. Yo hice el arroz blanco, las habichuelitas guisaitas con papita, con sofrito, con mis sazoncitos, con mis secretos. Sí, pero es que... Y a mover la carne, lo que pasa es que estaba trabajando y no pude freírla. Eso, usted tuvo la gentileza y se lo agradezco por ayudarme. Porque yo cociné, ¿verdad? Pero usted no cocinó. Tú no cocinaste este chico. La pregunta es, cuando Adrián preguntó quién cocinó, ¿quién debe alzar la mano? Yo. Pero es que yo fui el que cociné. Tú no cocinaste nada. Si alguien adoba un pernil para navidades, ok, lo adobaste. Ahora, hacerlo en el horno, saber a qué temperatura, qué tiempo, cuándo sacarlo, de mirarlo, meterle el cuchillo, lo que sea, mirar ahí bien. Yo creo que está hecho. El que toma la decisión de cuándo eso está, yo creo que ese es el más que tiene la colaboración y la validez. Porque yo una vez adobé un pavo, lo más lindo, para el trabajo, hace muchos años atrás, yo me acuerdo. ¿Cuándo? Hace muchos años atrás, yo creo que yo ni te conocía, yo creo, apenas te estaba conociendo. Yo me acuerdo muy claro. No, 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 no. Había una actividad en el trabajo y entonces yo quedé con alguien de que esa persona me iba a dar el dinero para yo comprar, nos pusimos en colaboración, no sabíamos qué hacer. Esa persona no sabía cocinar y yo me puse en colaboración y me dijo, yo te voy a dar el dinero y tú compras el pavo y lo haces. Y yo dije, ah, pues está bien. Pues yo fui y lo adobé. Quedó bien bonito, adobado, bien chévere. Tacho, pero cuando salió ese pago, tacho, salió así, mira, bien duro. No podían displetar en un tenedor. Entonces ahí es que fallé. La parte que yo fallé fue la parte de cocinar, no en adobar. No, porque si lo hubieras adobado bien, lo hubieras puesto en la bolsita y echarle bastante, tú sabes, de eso ablandador, hubiera quedado bien, tacho. Sí, aunque lo pongan a 10 horas. Bueno, te estoy dando break para que te defiendas. Vuelvo y repito, fui yo la que cociné. ¿Cómo tú puedes cogerle crédito de otra persona? Por eso es que hoy en día la sociedad está como está. Porque hay gente que hacen cosas. No, es la verdad, es los trabajos. Tú haces la mayoría de todo el trabajo. Por favor, piensa en su trabajo laboral. Entonces todo el trabajo y el manager coge el crédito. Es injusto, tú hiciste todo el trabajo. Pero tú estás afirmando que adobar el pollo es la mayor colaboración. No es nada más eso, mi corazón. De verdad, era un pechuga. O sea, que hay que quitarle el skin. Hay que cortarla. Hay que adobarla. Entonces tú lo que hiciste fue... Buenas obras. Pss, pss, pss. ¿Qué? ¿Qué? Eso fue todo lo que tú hiciste. Y yo estoy en serio. Porque esto a mí me duele. A mí me duele. Voy a poner la canción del Titanic aquí. Diría que a mí me duele. Bueno, yo... Me da pena contigo, mi amor. No. Pero yo no sé quién está del team mío o el team de ella. Pero yo pienso que el que cocina, el que mueve las fichas de verdad es el que está pendiente al tiempo, la temperatura. Teche, ¿qué tiempo? Si eso fue pss, pss. No. Yo lo volteo de cada cierto tiempo y chequeo. ¿Te acuerdas? Fue... Yo la saqué para afuera y chequeé por dentro. Pechuga frita. Mira, esto está medium well, más o menos. Esto está well done. ¿Y quién estaba el lado tuyo? ¿Ah? ¿Quién fue corriendo un ratito para el lado tuyo y te dije un poquito más, Teche? ¿Ah? 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 ¿Se te olvidó? ¿Te hago un mapa para que te recuerdes? No, porque ya eso era como un gusto. ¿Cómo a ti te gustaba? O algo así. Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Creo que la persona que debe de coger el título de que cocinó fui yo. Porque la que hice toda la parte más difícil fui yo. Porque cualquiera, hasta yo, cualquiera que me decía, tirar la carne en un sartén, eso cualquiera lo hace. ¿Tú piensas que entonces el truco está en el adobar? Yes. ¿Tú piensas que la mayor colaboración lo hace el que adoba? El que adoba, sí. Esa es. O sea, que si tú lo robaste, como yo cociné, como yo lo hice y cuando lo puse en la mesa, tú puedes decir con toda confianza, eso lo cociné yo. Eso lo cociné yo. Sí. Y no yo. No usted. O sea, ni un chispito, ni siquiera un poco de colaboración, Dina. Usted solamente colaboró en observar que no se quemara. Eso es mucho porque eso también decide. Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Entiende si sabe buena la comida o no. Vuelvo y repito. ¿Tú sabes que hay gente que come hasta cosas sosa? Vuelvo y repito. Sin sal de nada. Vuelvo y repito. Yo cociné hoy. Gracias, mi gente, por seguirnos. Hasta aquí lo vamos a dejar. Ustedes, déjame saber qué ustedes piensan de esto. Yo cociné. Ustedes me dejan saber en tu sueño. Voy a salir, aunque tú pongas una división aquí, yo voy a salir aquí. No, bendito, tampoco. Dígame, dígame ustedes qué ustedes piensan. Puedo reconocer que... Ustedes son team, ¿cómo se diría? Estaba a punto de darte. Team adobar o team velar. Team adobar o team velar. Dígame ustedes. Velar la comida, velar el momento que se está cocinando, velar que esté bien hecho. Team adobar. Velar que esté la temperatura, velar todo, moverla, virar la carne y todo eso. Team velar o team adobar. Adobar. Dígame ustedes quién tiene la mayor colaboración. Yo creo que yo cociné. Y eso es un truco. Pero mire, hermano, es que, hermano, la negación al señor no le agrada. Ah, es más, con esto lo digo. Al de César, lo que es de César. ¿Ok? Ok. La palabra del señor dice lo que... Me toca a mí, me toca a mí. Y yo hice... Para darte un poco, yo hice la mayor parte. El 90%, el 90% lo hice yo. Te puedo dar un 10% porque bendito es el velo. Vamos a hacer algo. Para resolver esto aquí, toma unos 50 y 50, entonces. Pero, ¿cómo que 50? Yo, yo brego. Mi hermano, caballero, usted estaba lo más cómodo mientras que estaba aquí. Estaba haciendo el arroz, la bichuela, el corte. No, vamos a dejarlo. El corte. No, vamos a dejarlo 50 y 50 porque yo te amo. Y tú sabes que, pues, yo te amo y quiero que estemos en paz. Y quiero que el amor... Tú quieres ganar la votación de ella y te coja pena. Que el amor sobresalga en esta situación. Vuelve y repito. Yo te amo. Enseñemos al público, a la gente, que hay que crear un balance. Y a veces hay que humillarse para ser exaltado. ¿Entiendes? Ya hay pelitos de tu trono porque estás diciendo para ser exaltado. No, no, no. Vuelve y repito. No, no, no. Ustedes, damas, allá afuera, que me escuchan, que saben lo que hace una mamá diariamente, el corre, corre, de que trabajo, cocino, esto y esto y esto. Que ustedes, ¿en quién debe de cogerle crédito? Con eso, gracias por siempre... ¿Cómo es? ¿En qué? Por sintonizarnos. Sintonizarnos siempre, estar con nosotros. Vuelve y repito, sé que el canal dice Techi Torre, pero aquí su servidora, su voz, mujeres como tú y yo, vuelvo y repito, voten por mí. Gracias. Dato Espir para que voten por ti. No, es que yo no tengo que decir mucho. Tú sabes, yo no tengo que decir mucho. Yo sé que la gente que está mirando ahí mismito está diciendo, es verdad lo que dice Techi. Yo creo que sí. El que se humilla, Dios mío, dice, wow, adóvate el pollo, adóvate el pollo que mañana te frío. Yo sí, la cocina era tuya mañana. Bueno, hasta aquí nuestra parte. Ah, mira yo como si estás en la iglesia. Hasta aquí nuestra parte, el hermanito Flano con un corito. No, mentira, pero nada, gracias por favor, ayúdenos a tomar la decisión correcta de que la que cocine fui yo y les voy a agradecer. Muchas gracias. Bueno, por lo menos yo te estoy diciendo, vamos a dar los 50-50 ya que te amo y quiero que estemos en paz. Tú quieres como que era coger el 100. Lo que es del César, hay que dárselo a César. Ah, bueno, pues está bien entonces. Tienes esa carita, hermano. El que no te conozca que te compre. Tienes que así. No, no, pero... Mira, ponga, Emma, cuando salgas en el video, ponte la carita de Boots. El gatito ese de Shrek. Sí. Ponte la carita de él nada más. Para que ponga los ojitos grandes y la gente coja pena. No, pero en esta casa es que hay un balance donde nos ayudamos los unos a los otros y exaltamos las virtudes del uno del otro como las virtudes que yo cocine. Amén, 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 amén. Amén que las virtudes se exaltan y todo eso, amén. Y gracias por entender mi cocinamiento. Bueno, ahora sí. Para no aburrirlo, solamente déjenos saber quién cocinó. Si Madobo o Tim Belar. Gracias. Tim Belar. Hasta la próxima. Muchas gracias. Dios te bendiga y gracias por confirmar que yo fui el que cociné. Fui yo, fui yo, fui yo, fui yo. Fui yo. Fui yo.